En uso de la voz, el consejero Rodolfo Aguilar. Muchas gracias, presidenta. Yo este asunto lo vengo estudiando de a poco, porque creo que el problema que tenemos hoy es una falta de información. Tengo aquí en mis manos el resolutivo de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fechado en 31 de mayo de 2016, 31 de mayo. Este documento me deja muy claro lo que yo tengo que hacer. Creo que ni siquiera habría discusión. Sin embargo, sí creo que la propuesta que está en el orden del día solamente puede o retirarse o tomarse la decisión, porque ahorita intentar construir un acuerdo que no está en el orden del día sería una improvisación espantosamente errada. Me parece que solamente hay dos alternativas, o decidimos con lo que tenemos o retiramos, como es la propuesta de algunos partidos políticos, incluso de la suya propia. Pero lo que sí creo es que de todos modos es importante apuntar que esto es… esta discusión es derivada de una falta de información que con todo respeto creo que tiene que ver, no sé si con el área jurídica, si con la secretaría ejecutiva, si con la propia presidencia, pero quiero decir que en el ámbito de las simples cortesías, tal vez a quienes tenemos que tomar la decisión, como dice aquí la Sala Regional del Tribunal, la tenemos que tomar nosotros, los integrantes del Pleno, pues yo hubiera hecho que el día primero de junio los consejeros tuvieran este documento. Y este documento, digo, oficiosamente también yo debía haberlo buscado, reconozco que yo no tuve la precaución de haberlo buscado, porque yo pensé que no estaba resuelto. Tuve que pedirlo y apenas se me proporcionó, si no mal, recuerdo hace 72 horas. 72 horas que me fueron suficientes para yo tener muy claro lo que tengo que decidir hoy. Pero ciertamente me parece que pues no está en el mejor momento para tomarse una decisión. Yo creo que… Yo ahorita puedo decidir, porque ya lo conozco, no necesito más que un par de horas para leer todo el expediente. Pero sí creo que hubo ahí algo que no me dejó totalmente satisfecho, aunque sé que, por ejemplo, la garantía de audiencia de la consejera pues ni siquiera era necesaria, así lo determinó ya el tribunal. Yo creo que el origen de este problema es que nosotros no supimos preguntarle bien al INE qué es lo que queríamos hacer, entonces el INE contestó lo que nosotros no queríamos escuchar. Luego la consejera creo que lo defendió mal y finalmente el tribunal pues creo que está resolviendo sobre algo que en todos los aspectos no estuvo muy claro, ni siquiera para la propia consejera, la verdad. Entonces, sin embargo, hay que hacer algo porque las decisiones del tribunal no son para discutirse ni para… son para acatarse. Y aquí el tribunal dice pues hay que tomar la decisión primero de suspender la licencia y punto. La verdad es que los propios señores representantes de los partidos seguramente no están totalmente informados porque no han leído la sentencia, por eso es que hoy he escuchado muchas opiniones. Bueno, esto yo digo que por darle transparencia al tema y sobre todo para no poner en riesgo la credibilidad de esa institución y mucho menos que alguien pueda pensar que entre los consejeros hay desencuentros, los habrá propios de la actividad estrictamente profesional, pero desde luego en lo personal nadie tiene desencuentros con nadie. Yo sí creo que por darle esa pulcritud al procedimiento estaría por retirar el punto. No porque yo no sepa lo que tengo que hacer, de hecho yo lo que sé que tengo que hacer es lo que dice aquí el tribunal. Pero me parece que hay muchas inquietudes que a lo mejor no abonan en positivo a la credibilidad y a la solvencia en materia de confianza que esta institución debe tener. Ese es mi punto de vista. En uso de la voz la consejera Denise. Gracias. Sí, bueno, me parece que por supuesto el disenso es parte también de la democracia, no tenemos por qué estar de acuerdo en absolutamente todo, porque eso es lo que enriquece finalmente el diálogo, mientras este, reitero, se da de una manera respetuosa y por supuesto institucional, que no es más lo que estamos buscando todos los compañeros consejeros, que este consejo actúe con legalidad y en ese sentido yo creo que además de estar bien construido el acuerdo, porque cumple con los extremos jurídicos que nos están mandatando las dos instancias jurisdiccionales, federales, que son materia y que son de la materia y que también por supuesto el INE que tiene la jerarquía como para obligarnos a cumplimentar este acuerdo, yo lo que propondría es pues que le demos el derecho de audiencia y que escuchemos a la consejera respecto a lo que tiene que decir para no violentar ni no transgredir ese principio, que nosotros estoy absolutamente de acuerdo, estamos obligadísimos a acatar, entonces lo que yo propongo es que le demos el derecho de audiencia, si bien es cierto ella debidamente se excusa de conocer o de participar en un asunto por el que legalmente está impedida, yo creo que en aras de como dice el consejero Aguilar transparentar toda la actuación de este consejo que conste además en un acta pública lo que la consejera tenga que decir en este momento para que le escuchemos sin más implicaciones, pues me parece que eso es lo que se debe de hacer en este momento para tomar una determinación. Gracias, consejera. consejera, ¿quiere agregar algo? No, este, el uso de la voz del representante del Partido Encuentro Social, perdón, otra vez les pregunto si podemos ampliar el tiempo, gracias. Gracias, seré breve. Celebro la propuesta que hace usted, consejera presidenta, y que retoma el consejero Rodolfo Aguilar de retirar el punto en el sentido de que, bueno, no es un capricho que se plantee retírenlo para no votarlo, no, retírenlo para replantearlo bien. A lo mejor en nuestra perspectiva y desde nuestra óptica tiene algunas deficiencias, no creo que haya una perfección a pesar de que reconocemos toda la capacidad de la Secretaría Ejecutiva y el equipo con el que trabaja, bueno, no estamos exentos a veces a no cumplir al 100%. Y también celebro, bueno, que el consejero Rodolfo tenga muy claro la precisión de lo que mandató el INE y me llama la atención, no creo que sea así nada más, me llama la atención porque efectivamente nosotros le hemos dado seguimiento a diferentes conflictos entre consejeros locales y el INE y le digo que me asombra y lo felicito porque pescó la idea del INE. Le voy a hacer mención que el INE hizo un acuerdo para, un acuerdo del Consejo General del INE para, así tal cual dice, donde se dictan las medidas pertinentes para darle funcionalidad a la estructura del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, en cumplimiento, es un acuerdo del INE, en cumplimiento al acuerdo INE-CG 385. Hicieron un acuerdo del INE para cumplir un acuerdo del INE. O sea, así de complicados, así de enmarañados son los acuerdos del INE. Lo hemos venido diciendo desde hace tiempo y no nada más en este caso, en este proceso electoral 2016 hicieron reformas o re-reformas durante los procesos electorales ya iniciados, es más, a una semana de las votaciones hicieron reformas, emitieron acuerdos que se contradecían con otros acuerdos. Y esto, señor consejero, no es una forma de molestia, no, es que nos parece que el INE no ha sido claro. Sí leímos, leímos la sentencia de la sala, pero parece como que no está muy claro lo que el INE cuando dicen que la consulta al INE no tenía por qué causar o por qué generar un derecho a la consejera. Perdón, pero es un acto de autoridad y ella es como ciudadana, es como lo presentó, no como autoridad. Y también aquí tenemos que resolver si la vamos a tratar como autoridad o la vamos a tratar como ciudadana y en qué momento procesarles una cosa y en qué momento procesarles otro y tal vez con eso tenga a salvo sus derechos y tenga lo que tenga que hacer, pero que este órgano colegiado, este órgano democrático, pues asuma y trabaje conforme a los principios democráticos. Muchas gracias.